Como sabéis, nuestro tema de este año es, prioritariamente, el agua como elemento simbólico, definido con todos esos matices a nivel psicológico y emocional, en el sentido jubiliano, más esclavico, sensación, tierra, emoción, agua, pensamiento, aire, impulsión, fuego, pero más profundamente es ese vértigo, ese ser en el reino. ¿Tú lo ignoras? Responde, antes de eclipsarse, el intruso. ...de sabiduría y paz donde vivían seres inmortales. Estamos rodeados de gigantes de más de 7.000 metros y los glaciares de Ispar, Batura y Pasu, enormes ríos de hielo. ...as obras, aunque lloviera, aunque nevara, partía de Versalles, marchaba de noche hacia el viejo. Meulana ha hallado el amor. Como dirá su primogénito Sultán Varad, Dios concedió que Shams se manifestara singularmente a él. Nadie había sido digno de semejante visión. Eh, esta noche es pura, el aire crudo, el cielo más frío y más eterno que nunca. La luna está llena. Oigo chasquear sobre el suelo los cascos de mi caballo, quizás sea esta noche. Después de tan larga espera, Meulana vio el rostro de Shams. ¿Aquí un de los dos es más profe de la muerte? ¿A la libertad o a la sabiduría? ¿A la libertad o a la sabiduría? ...quesar sobre el futuro. Es un complejo ser en el vértigo. el agua es lo que no se está quieta nunca hay un proverbio árabe que yo encontré en la biblioteca de la universidad perdón en la biblioteca de la labra nada menos todo lo que existe duerme excepto el resentimiento y el agua maravilloso es como cuando el agua se está quieta se muere cuando se estanca cuando se solidifica pero forma parte del ciclo del agua en el ciclo simbólico hay tres aguas el agua de cáncer, el agua de escorpio el agua de piscis el agua de cáncer es el agua de la fuente es el primer signo de agua el agua de escorpio es el agua de las charcas el agua podria donde hay que meterse encontrarse con la hidra de siete cabezas con el bicho con el fragón y salir y el agua de piscis es el agua infinita el agua del mar el agua salada también es el mismo símbolo que está en Machado el río es el canal y el mar es bueno, eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero señor que anduvo en el mar a ese Jesús que anduvo en la mar es el periódico de cáncer a ese Jesús que tomó contacto con eso infinito a eso se refiere entonces vamos a trabajar con el agua preferentemente como símbolo aunque vamos a hacer nuestras guatecitas habituales de los cuatro elementos este fin de semana terminado en el agua el próximo en el fuego y eso va a ser una novedad vamos a poner el fuego al final el fuego en segundo lugar ya veremos por qué luego vamos a ir a la tierra y vamos a acabar con el aire y vamos a trabajar con cuatro digamos sustanciaciones de ese elemento agua y vamos a ir a la tierra hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol hoy quisiera estrechar mi ciudad sumergida y vamos a ir a la tierra y vamos a ir a la tierra